Bueno, estamos ahora en el contacto telefónico con el historiador Rafael Barrón para hablar, precisamente, delegado de María Rostorovsky. ¿Cómo estás, señor Barrón? Bienvenido. Patricia, buenos días. Muchas gracias. Cuéntenos, señor Barrón, si, bueno, hemos estado en realidad ya desde el momento que celebramos pues el centenario hace pocos meses de María Rostorovsky, por supuesto, permanentemente revalorando su obra y su trayectoria. ¿Cómo resumiría usted los aportes de Rostorovsky? Enrique, buenos días. El aporte de María Rostorovsky se puede focalizar en el estudio de la historia andina y el reconocimiento del hombre y la mujer indígena en nuestro país. Hasta antes de María no se había hecho un estudio de las sociedades indígenas, especialmente de la costa peruana y también del Tahuantinsuyo. Eso es, si queremos decirlo en pocas palabras, lo que ella aportó. Y todo esto a partir de las fuentes documentales, es decir, de los documentos, de los papeles escritos que no habían sido prácticamente utilizados hasta antes del ingreso de ella al archivo. Era una mujer no solo que conocía, quizás la que más conocía de la historia andina de nuestro país, sino también disfrutada de todo el mundo andino. Siempre recuerdan sus familiares y quienes la conocieron que, por ejemplo, le gustaba sus cumpleaños celebrarlos con música andina. Y eso es una característica lógicamente muy propia. ¿Qué recoger las nuevas generaciones? Porque definitivamente sus libros van a ser libros de consulta obligatoria. Sí, bueno, por lo menos uno de sus libros ya es una publicación muy difundida, es la historia del Tahuantinsuyo, que se lee en todos los colegios peruanos, se lee en las universidades y también ha sido traducido a algunos idiomas. Entonces, tiene una difusión muy amplia. Pero María era, además de ser una amante del Perú, una conocedora y estudiosa del hombre andino, una persona universal. Ella había tenido una formación autodidacta, había ido muy pocos años a la escuela secundaria, no asistió formalmente a la universidad nunca. Entonces, pero a pesar de ello, ella tenía un conocimiento del mundo. Había vivido en Europa, había vivido en distintas partes del Perú, bueno, había visitado distintos países y había absorbido esa civilización universal, digamos. Entonces, si bien tenía una mirada muy particular hacia el hombre andino en el Perú, tenía también una mirada hacia todo el desarrollo humano. Ahora, para finalizar, señor Barón, por supuesto, el tema de la condición autodidacta de María Rostorovsky ha sido muy destacado y asombra, además por el resultado, evidentemente, de su propia obra. Pero lo otro, por supuesto, es claro, estamos hablando de una mujer que ha fallecido a los 100 años, es una absoluta pionera en términos de lo que podríamos, no sé si llamar, pues, un feminismo. Pero sabemos, pues, que ella impulsó la carrera de sus colegas, tenía un especial interés, pues, en el desarrollo profesional de la mujer. Sí, efectivamente. Yo no diría que ella era una feminista militante, pero sí, por supuesto, tanto desde el punto de vista de los estudios. Ella hizo estudios sobre la mujer en distintos aspectos de nuestra historia, la hija de Francisco Pizarro, por ejemplo, la mujer andina, por otro lado. Pero además, es cierto que ella impulsó, ayudó al reconocimiento de la mujer como una fuerza real en nuestro país. Y, bueno, no solo eso, sino que a pesar de no ser, María, una profesora universitaria, siendo una gran investigadora, ella siempre tuvo las puertas abiertas a hombres y mujeres, sobre todo a los jóvenes, a los artistas, a los maestros, y estaba dispuesta a ir a donde fuese para conversar, para dar una charla, para aclarar aspectos que la gente estuviese interesada en saber. Dentro de ellas, las mujeres, en un lugar especial siempre.